Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Aprendiz de Arañita. Bordaremos esta hojita súper sencilla, espero te guste. Y bueno, pues empezaremos en lo que es la nervadura. Trabajaré en doble hebra. Entro de arriba hacia abajo y regreso para enhebrar la otra punta y no hagamos nudo. Vamos a hacer un bordado súper sencillito, porque en ocasiones hacemos puntadas bonitas en nuestras flores y queremos que luzcan mucho, entonces no hay nada mejor que una puntada sencilla en las hojas. Empiezo de esta forma, de la punta agarro y clavo mi aguja a la primera línea y salgo en medio. Ahora nos vamos al otro lado, donde está la siguiente línea marcada, clavamos ahí nuestra aguja y salimos en medio. Clavamos nuestra aguja del lado opuesto y salimos en medio. Vamos a ir trabajando con esta puntadita conocida como puntada pluma o puntada coral. Vamos a ir trabajando estas líneas. Y de esta manera, pues, no se van a notar las rayitas que vienen dibujadas y haremos nuestra nervadura de forma súper rápida y fácil. Vamos lado opuesto y continuamos así. Y así ya está la nervadura. Ahora aquí vamos a clavar. Y bueno, vamos a trabajar lo que viene siendo contorno. Y envolvemos nuestra aguja, clavamos, pasamos nuestro hilo detrás de la aguja y tiramos. Vamos a hacer la puntada de doble cadena. Es una puntada súper sencillita con la que vamos a bordar. Envolvemos, clavamos, pasamos nuestro hilo detrás de la aguja y tiramos. Ojo, te recomiendo esta forma de bordar en diseños pequeños. Hojas muy grandes no y más si vienen marcadas con la serigrafía que venga mucho muy remarcada no porque se notaría. En este caso que es pequeña, se me hace adecuada. Checa que aquí rematé y salió un poquito atrás para poder hacerle la forma ovalada. Tiramos. Y clavamos. Esto lo hacemos para que no pierda la forma. Salimos un poquito atrás. Envolvemos punta de aguja. Hacemos un hilván, hilo atrás de aguja y tiramos. Y esto es lo que vamos a ir haciendo en todo nuestro contorno. Está súper sencillita la puntada. Clavamos. Aquí. Y nuevamente vamos un poquito atrás para seguir con la forma que tiene la hoja. Puedes ver, está súper sencilla de hacer. Envolvemos, clavamos, hilo atrás de aguja, no se escudo. Envolvemos, clavamos, hilo atrás de la aguja y tiramos. Nuevamente. Vamos a trabajar aquí. Envolvemos, clavamos y tiramos. Chica que para llegar en la punta de la hojita hice el remate y empecé una nueva a la hora de bajar para trabajar este lado. Aquí seguimos como lo hice del otro lado. En cada área curviada fijamos y salimos un poquito atrás para empezar nuevamente lo que es la puntada. Y así mantener la forma. Y bueno, pues de esta manera voy a terminar de bordar la hoja. Está muy sencillita. Espero les guste. La compartan en sus redes sociales. Y pues también si les gusta este video me dejen un comentario y un me gusta. Y si no se han suscrito al canal, se suscriban. Y ya nada más vamos a terminar de esta forma y vamos a bordar el tallo y agregar un detallito extra para que se mire bonita nuestra puntada. Y bueno, aquí dejamos un pequeño espacio porque el petalito se ve como si estuviera encima y vamos a rematar. Pero bueno, continuamos. Checa como agrego. Clavo en medio de la puntada y salgo a un ladito. Y vamos a continuar. Y lo que te decía, vamos a hacer como la puntada más hacia adentro porque se ve que el petalito está encima de la hojita. Entonces vamos a hacerla hacia adentro para que podamos seguir esa simulación que tiene nuestro diseño. Entonces dejamos un, por decirlo, un cachito libre y se ve como, aquí como recto, ya no se ve tan circular. Y bueno, ya llegamos aquí a la parte final. Vamos a clavar. Y vamos a salir ahí mismo porque vamos a hacer el tallo. Para bordar el tallo usaremos igual esta misma puntadita. Envolvemos, clavamos y tiramos. Y pues está súper facilita. Si no has visto la puntada de las flores, te las dejo en la caja de descripción. Aquí ya nada más hice, como quien dice, tres cadenas doble. Y eso fue todo para sacar la puntada. Vamos con los detalles de adentro. Ahora con amarillo en doble hebra, hago dos vueltas a mi aguja y clavo ahí donde está mi hilo, ahí juntito, para hacer un nudito francés. Salgo al lado, envuelvo dos veces, clavo y tiro. No soltamos hasta que ya casi vaya a entrar todo el hilo para que quede bien armado. Y así en cada uno de los huequitos que se fueron formando en la puntada pluma, es donde vamos a ir haciendo los nuditos. Está muy, muy facilito de hacer. Dos vueltas, clavamos. Y le da buen detalle a nuestra hoja, aparte de que hace que armonice con las flores, porque las dos tienen amarillo. Y así hemos bordado una hoja súper sencilla. Espero te guste y la pongas en práctica en tus bordados. Más si quieres resaltar tus flores o el detalle extra que hayas hecho. Y no quieres darle tanta carga visual a lo que es las hojas. Y pues así quedó. Espero te guste el resultado. Y así bordaré las otras hojas. Nos vemos en el próximo video.